Buenos días para todos, mi nombre es Juan Camilo Cárdenas y como es costumbre los días martes vamos a hacer la charla semanal de Columna. El día de hoy vamos a hablar de complicaciones en cirugía oncológica de Columna. Entonces para empezar, un caso clínico, tenemos un paciente de 60 años con un antecedente en julio de 2017 de un carcinoma de células claras de riñón, estadio T4N1M0, lo llevaron a una nefrectomía radical y ahora pues con una curación en ese momento de su enfermedad y ahora en 2020 se nos presenta con dolor axial en la columna dorsal, dorsolumar. Entonces para iniciar, una pregunta para los R1 principalmente sería en este paciente que tiene, pues si consideran que este paciente tiene alguna bandera roja de dolor lumbar y basado en esto, ¿qué imagen le solicitaría y qué otros datos del examen físico buscaría en él? Buenos días a todos. Bueno, en este paciente yo considero que si tiene bandera roja, empezando con el antecedente de cáncer que el paciente tiene y bueno, la edad también me parecería importante en el límite de los 60 años. Teniendo en cuenta eso, yo iniciaría el estudio con una tomografía siempre de la columna dorsal, de la columna dorsal, pues el dolor de la zona del dolor, con la columna dorsal. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Y también para uno responder lo de la parte del examen físico. Buenos días. Bueno, con respecto al examen físico principalmente, digamos, ahondaría en la parte de buscar déficit motor o sensitivo o desfíinteres, que sería muy importante para enfocar si sospechamos presionar metástasis espinal, sería lo más importante. En caso de que los encontrara, pediría resonancia magnética que es el estudio de lesión para ver justamente si hay compresión medular. Sería como lo que más definiría el caso de la urgencia, por así decirlo. Excelente. Basado en la bandera roja particular de este paciente, el estudio de lesión sería una resonancia contrastada en la columna dorsal, ¿cierto? Pues por la sospecha que tenemos. Eso fue lo que les hicieron. Entonces estas son las imágenes, no van a rodar, sino son simplemente fotos para que lo vayan viendo. El nivel es T12. ¿Cómo? Listo. Para los estudiantes que estén conectados, esta es una vista sagital en la que tenemos una proyección sagital en la que tenemos unas secuencias de T2, T1 y T1 contrastado. Podemos ver acá el tumor, cómo está en el aspecto lateral de la vértebra, ¿cierto? Esta es la vértebra del cuerpo vertebral y este es el tumor como tal. Acá podemos verlo en una vista axial, también tenemos nuevamente un T2, un T1 y un T1 contrastado en el que vemos cómo el tumor se introduce en el cuerpo vertebral, va por alrededor de este, va por encima de la costilla y se ubica en la parte anterior y lateral derecha del cuerpo vertebral, ¿cierto? Realza el medio de contraste, como pueden ver acá. Y ya. Y esto es una vista coronal que vemos básicamente lo mismo. La relación del tumor con la vértebra T12 y un poco en cierta medida en la L1. Listo. Ya una pregunta para los R2. Para que por favor nos interpreten la imagen, si les solicitarían imágenes adicionales y si solicitaría otros datos, escalas o algo adicional en estos pacientes oncológicos. Bueno, entonces, en la imagen pues se ve una masa que tiene un componente dentro del cuerpo vertebral y como dijo Juan Camilo, pues también tiene un componente que impresiona como para vertebral. En la secuencia de T2 no se ve que esté invadiendo el canal, sino que digamos que la mayor parte de la masa está por fuera del cuerpo vertebral. Entonces, uno haciendo la correlación, pues esperaría que muy probablemente este paciente no tenga un déficit neurológico asociado. Imágenes adicionales que le solicitaría, una tomografía, una tomografía como para ver el componente lítico que tiene el compromiso del cuerpo vertebral. Y solicitaría otros datos, sí. Entonces, en este caso, pues digamos que lo empezaría a hacer el abordaje de la lesión bajo el, digamos como el esquema del NOMS. Entonces, tomaría todos estos datos en cuanto al estado neurológico del paciente, las características oncológicas de la lesión, aplicaría pues la escala de SIMS. Y pues me gustaría también saber como el estado clínico del paciente, estado sistémico en cuanto a funcionalidad como para ver si el paciente, pues digamos en la escala de Karnovsky. Y ya, yo creo que eso, por ahora. Listo, perfecto. Voy a responder las preguntas de Wilson. Es decir, de acuerdo a un visquisero, ¿cierto? No invade en lo absoluto el canal. Está únicamente en elementos anteriores. Tiene un excelente Karnovsky, totalmente funcional, el COC-1. Y el SIMS, si no estoy mal, le da de 6. Y acá están las imágenes que le hicieron al paciente adicionalmente. Adicional a lo que Wilson dijo, se le hizo también un PET-CT, en el que se encontraron dos ganglios retroperitoneales. Adicional a este, y no se encontró ninguna otra lesión en el estudio. Adicional a la lesión que ya conocíamos, ¿cierto? Y acá está la tomografía. En la que se puede ver, pues, el componente lítico que tiene sobre el cuerpo vertebral, principalmente. Listo. Ahora esta pregunta para un R3. ¿Cuál le parece que son los aspectos claves, en este caso, para la toma de decisiones? De las cosas que hemos dicho, ya sea de las imágenes, el origen del tumor, pues, lo que consideren, pues, relevante. Bueno, digamos que los aspectos claves en este paciente es tener en cuenta histología previa de la lesión, pues, teniendo en cuenta que pensamos que es una residua o creemos, pues, que es una residua. Los tumores de células renales, de células claras renales son radiorresistentes, por lo que, digamos, sobrecerse durante la radioterapia en este caso, probablemente no va a ser la mejor opción para el paciente. Sí, teniendo en cuenta la decisión de si instrumentar o no, pues, el SINS, en teoría, lo calculaste ese. Yo creo que ahí me había dado 8. Entonces, pues, está igual como en el límite, ¿cierto?, área gris. Hay que tener en cuenta, y es más, pensaría yo, el dolor axial, ¿cierto?, es uno de los que más le puntúa el dolor mecánico, en tener en cuenta si instrumentara este paciente. Y también, digamos, si le ofreciera algún tipo de resección, ya sea parcial o una corpectomía, probablemente si requiera, pues, alguna instrumentación. Y, digamos, que la parte ya neurológica, pues, ya lo había mencionado, el BISC y CER, digamos que no hay necesidad, pues, de descomprimir elementos neurales, sería más una cirugía con intención oncológica, necesidad de una resección, pues, intralidionada o parcial. Listo, perfecto, excelente. Eso sería como los aspectos, más importante tener en cuenta en este caso. Y para resumir, en este paciente, lo que se había comentado, es una enfermedad de 5, que está controlada, un ECOV-D1, un Karnowski por encima de 70, un paciente funcional. El SOR nos da una seguridad de más del 35% a un año, BISC y CER, el SINES da de 6. Y, para aclarar también lo que decía Santiago, pues, es importante que es un carcinoma adrenal de células claras, que es radio resistente y que es un paciente que representa con oligometástasis. Y ya, finalmente, para que nos apoyen los R4 y R5, las opciones de tratamiento. Entre estas cuatro opciones, ¿por cuáles se inclinarían principalmente? Continuar con el manejo sistémico. Camilo, una pregunta, una preguntita rápidamente, que sería como lo último interesante de la discusión. En cuanto a la perspectiva oncológica, para uno de los, puede ser de los R4 o R3, ¿qué quiere decir que el paciente tiene una enfermedad oligometastásica y por qué es importante todo el abordaje, digamos, diagnóstico, específicamente en este caso? Que pone en el retorno del R4 que cuál es la importancia de que sea una enfermedad oligometastásica, pues, en considerar con este paciente. Buenos días. Bueno, pero digamos que la importancia de que sea una enfermedad oligometastásica, digamos que nos cambie un poco el chip en cuanto a la abordaje de este tipo de pacientes, dado que, pues, en general, casi siempre las cirugías de este tipo de pacientes van a ser con una intención más paliativa y no tendrá que ser como lo mínimo necesario, pues, para el paciente. Pero una enfermedad oligometastásica, cuyo primario está casi que controlado, pues, digamos que no podría ir más allá y pensar en una intención más curativa, pues, a pesar de que el SIN sea bajo. Ya respondiendo, pues, la parte de las opciones de tratamiento, como ya lo mencionaron, pues, los compañeros, el SIN sea sobre las claras, pues, es un tumor teóricamente, pues, que es radio resistente, aunque con la radioterapia, pues, con la radiocirugía, pues, digamos que esto es un concepto, pues, que se revalúa un poco, pero uno pensaría más en tratar de un abordaje quirúrgico y minimizar, pues, el riesgo de que el tumor no responda, pues, a la radioterapia completamente. Una lesión ubicada, pues, a nivel de T12 sin compromiso, pues, del canal medular. Entonces, digamos que entrar por detrás en la médula torácica para hacer una corpectomía como tal, por donde estar ubicada la lesión, no sería, pues, el mejor abordaje, además de que el mayor componente está en el espacio anterior, pues, al cuerpo vertebral. Entonces, en cuanto a las opciones, pues, que plantea de Juan Camilo, yo me iría por la última, pues, tratar de resecar toda la masa anterior, hacer corpectomía y hablar, pues, con la parte de cirugía general para ver si los ganglios se le puede hacer algo, pues, como para resecarlos también. ¿Alguien más que opinar? Bueno, perfecto. En la parte, Camilo, de radioterapia, o sea, hay que hablar quién es radioterapia, sino radiosirugía, ¿cierto? Ah, sí, sí, por supuesto. Si lo puede, con un término general, pues, preside radiosirugía. Yo quería comentar una cosita. Creo que de la parte muy importante que hay que tener en cuenta para el abordaje que está diciendo, que está diciendo Carlos, es que, ¿qué tan comprometido está el cuerpo? En este caso, como el cuerpo está comprometido menos de una tercera parte en sentido, pues, en sentido de derecha y izquierda, por así decirlo de alguna forma, de lateral a lateral, está comprometido menos de un tercio. Ahí se puede considerar la resección, una resección que se llama una vertebrectomía sagital. De, como está, solo comprometido precisamente esa tercera parte, entonces, lo que habría que hacer es entrar para soltar todas las estructuras blandas alrededor del tumor, desde un abordaje toracoscópico, y luego, desde un abordaje por vía posterior, entrar para hacer una laminectomía ipsilateral al lado de la lesión, se toman ahí las raíces que emergen y que están, que emergen ahí cerca al sitio donde vamos a manipular el saco, se corre ese saco y se toma con un cincel, y bajo la visión toracoscópica que ya se había tenido por el ingreso, pues, anterior, se mira el avance del cincel para poder hacer la parte de la corpectomía, con esa finalidad de sacar, como hacer una vertebrectomía sagital, que es lo que denomina. Ah, bueno, y por la parte toracoscópica, haber ya hecho control de las segmentarias. Listo, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Sí, Jorge. Buenos días, profesores. Bueno, una cosita que pronto también, no sé si los profes también podrían considerar, es que en este tipo de pacientes, específicamente que tienen un riesgo elevado de sangrado intraoperatorio, que le puede realizar un manejo prequirúrgico, con una oclusión de los vasos que nutren principalmente el tumor, ya que los trabajos han mostrado que tienen un efecto positivo, principalmente en las pérdidas sanguíneas, ¿cierto? Con el objetivo de disminuir el riesgo de esos sangrados nacidos que pueden deteriorar a futuro al paciente, que pueden complicar más la cirugía. Entonces, específicamente en pacientes con carcinoma de células renales, en tiroides y en hepatocelulares, podría tener un beneficio. Listo, excelente. Muchas gracias. Bueno, ya con los aportes de los compañeros, vamos a iniciar con el tema como tal, y ahorita vamos a resolucionar el caso. Entonces, para hablar un poco de las generalidades en los tumores de columna, recordar que la gran mayoría de estos van a ser secundarios, por metástasis, ¿cierto? El 95% aproximadamente. Recordar que aproximadamente entre el 60 y el 70% de los tumores van a ser metástasis óseas, y de estos, el 40% van a ser espinales. Tan solo el 5% de los tumores en columna van a ser primarios, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los objetivos en la cirugía de columna desde el aspecto colórico? Pues hablando de tumores. Primero va a ser el control oncológico, que dependiendo de cuál sea el origen del tumor, cuál sea la patología, este va a cambiar, ¿cierto? Dependiendo si es primario, si es secundario, y del grado del tumor, así como el número de metástasis, pero ya vamos a ahondar un poco más en eso. La descompresión de las estructuras nerviosas, cuando existe compresión de las mismas, la estabilidad de la columna, que ya la estamos evaluando ahorita con el Bilsky, el dolor principalmente axial por la inestabilidad, o de origen neuropático, pues por compresión de estructuras nerviosas, y la funcionalidad y el pronóstico de los pacientes, que es un aspecto bastante importante que ya lo tocamos un poco ahorita también en el caso, ¿cierto? Entonces, para recordar un poco cómo se evalúa esto, la escala de CINCE es la que vamos a usar para evaluar la estabilidad de estas lesiones a nivel de la columna, en la cual vamos a tener diferentes elementos a evaluar, como va a ser la localización, las características del dolor y su origen, la característica de lesión, si es lítica, blástica o mixta, si existe deformidad a nivel de la columna, el colapso del cuerpo vertebral, y el compromiso de los elementos posteriores de la columna. Esto nos va a servir para cambiar nuestro abordaje, nuestro tratamiento en estos pacientes. Otra de las herramientas que tenemos es el BIS, que nos va a ayudar a ver la compresión neurológica en el canal central de la columna, ¿cierto? La podemos dividir de bajo grado, principalmente si es cero, si no hay compromiso alguno, 1A, 1B, 1C, entonces 1A únicamente va a tener un compromiso ligero del canal, pero sin tocar siquiera el saco, el 1B va a tocar el saco, pero no va a desplazarlo ni va a tocar la médula como tal, el 1C ya va a desplazar, le va a tocar la médula, el 1D va a desplazar la médula, perdón, el 2, va a desplazar la médula, y ya el 3 va a haber una compresión total, en la que no se va a ver ni líquidos de palorraquíes de este nivel, ¿cierto? Esto también nos va a servir bastante para guiar la terapia, principalmente cuando los pacientes se van a llevar a radiosirugía, para hacer una cirugía de separaciones con presión previa a esto. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta, en nuestros dentes, y uno de los conceptos oncológicos que más se debe manejar, es el margen tumoral, y los planos anatómicos que nos van a dividir este, ¿cierto? Usualmente, como les dije, son tumores que pertenecen al cuerpo vertebral, pues o a la estructura, a la vértebra como tal. Entonces, usualmente se van a, dependiendo del compromiso y qué tanta sea la extensión, se van a limitar únicamente a la vértebra como tal, o se va a salir de esta, pero, como podemos ver, la vértebra está rodeada por diferentes estructuras, principalmente ligamentosos, como el ligamento longitudinal anterior, los costos, los ligamentos costales, ¿cierto? El ligamento longitudinal posterior, el ligamento amarillo, los ligamientos supraspinosos, interespinosos, que nos va a permitir hacer unas barreras naturales para evitar el desplazamiento y la propagación de este tumor. Entonces, a partir de esto, van a ser el concepto que se conoce como la cirugía de recepción en bloque, ¿cierto? Al nosotros limitarnos, adentro de estos planos anatómicos que nos van a separar y que nos van a tener contenido del tumor, podemos asegurar que vamos a sacar la totalidad del tumor sin aumentar el riesgo de esparcir las células tumorales al tejido. Entonces, es un concepto bastante importante para tener en cuenta. Entonces, las clasificaciones que existen principalmente para los tumores primarios, la que más se maneja hoy en día, es la clasificación de Enkin, que vamos a tener para los tumores benignos, un grado 1, 2 y 3, dependiendo de si existe compromiso únicamente de la cápsula tumoral, de la cápsula y del tejido circundante, o si ya se va a esparcir más allá de él, así va a haber una remodelación del cuerpo como tal, o de la estructura vertebral, sin que éste se salga. Y ya vamos a tener los dos, que van a ser 2AB, perdón, los 1A, 1B, y 2B, que ya van a ser compromiso intra y extracompartimental, hablando como tal de la estructura vertebral, y nos van a separar el A del B por el grado de malignidad. Estos son de bajo grado y estos son de alto grado. Y así mismo con el tipo 2, ¿cierto? Y vamos a tener un tercer grado, o tercer tipo, que van a ser los que ya tienen metástasis, ahí no importa, como sea el compromiso como tal a nivel de la vértebra, sino con que únicamente tenga una metástasis, ya automáticamente va a ser grado 3. Entonces acá está como un resumencito de lo que les decía, los benignos van a ser intracompartimentales, ya extracompartimental el grado 3, y los malignos se van a dividir en 1A, 1B, los que son de bajo grado de malignidad, y van a ser intra o extracompartimentales, 2A, 2B de alto grado, o grado 3 únicamente por la presencia de metástasis, como se verifica acá, pues ya teniendo la característica de M1. Esta clasificación además nos va a ayudar a guiar la recepción o el manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Usualmente los que tenemos benignos totalmente, usualmente no necesitan una cirugía, una recepción, desde la parte oncológica como tal, únicamente en casos de que sea una inestabilidad, una compresión neurológica, ¿cierto? Cuando tenemos un grado 2 benigno, podemos hacer una recepción intradicional, con ayudantes locales. Cuando tenemos el grado 3 benigno, lo indicado va a ser una recepción marginal en bloque, y cuando ya tenemos a partir de este, lo indicado va a ser las recepciones en bloque ancha, ya vamos a ver un poco más de qué significa esto, con los ayudantes que nos van a ayudar, ¿cierto? Y ya a nivel 3A y 3B, pues que ya van a ser con metástasis, en estos casos sí son manejos totalmente paliativos. Entonces, para hablar un poco de las recepciones, ahorita les comenté precisamente dos tipos de recepciones, intradicional o recepción en bloque. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Y por qué se prefiere una o la otra? Como les había comentado, la recepción intradicional solo se podría realizar en tumores de muy bajo grado, ¿cierto? Totalmente benignos, grado 2. Mientras que ya a partir de este, se recomienda la recepción en bloque. ¿Por qué? Prácticamente es por el control oncológico. Acá les estoy mostrando la tasa de recurrencia. Esta es una revisión sistemática de la literatura con un metaanálisis, que incluyeron un amplio número de pacientes. Y acá podemos ver la marcada diferencia que existe cuando llamo a los pacientes a una recepción en bloque en relación a una recepción intradicional. Una recepción intradicional es básicamente cualquier recepción en la que se viole los márgenes del tumor. Mientras que nos mantengamos siempre por fuera del tumor, vamos a realizar una recepción en bloque. Entonces, existe una marcada diferencia en las tasas de recurrencia entre los pacientes que llevamos a recepción en bloque y recepción intradicional. Poniéndolo como tal en números y hablando de los tumores primarios principalmente, podemos ver que cuando llevamos a los pacientes a recepción en bloque de un tumor de suelar gigantes, la tasa de recurrencia va a ser tan solo del 7.7%, mientras que intradicional va a ser del 28%. El cordoma va a ser apenas del 22%, comparado con un 78% de recurrencia cuando es intradicional. Y el condrosarcoma aún mayor va a ser la diferencia, porque va a ser apenas del 18% con la recepción en bloque y del 100% cuando lo llevamos a una recepción intradicional, marcando una gran diferencia entre estas dos. Pero no solo existe diferencia en la recurrencia como tal, hablando de desenlaces gruesos de gran importancia, la mortalidad se ve marcadamente afectada cuando llama un paciente a una recepción en bloque al comparado con una recepción intradicional, como podemos ver acá, ¿cierto? Que vamos a tener un OR de 0.11 con un intervalo de confianza de 0.06 a 0.22, un número pues marcadamente significativo y con una diferencia pues absoluta. Y la tercera, pues el tercer desenlace que les quiero comentar, que es como tal el tema central de esta charla, es la tasa de complicaciones. Sin duda, pues la recepción, como lo están adelantando un poco Andrés y Jorge, la recepción en bloque, son unas recepciones oncológicas que van a tener que movilizar muchos más elementos, enfrentarse a elementos neurovasculares y por lo tanto, pues naturalmente va a estar sometida a mayores tasas de complicaciones, lo cual se ve en este estudio también, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver ahora un poco de si esto vale la pena o no. Entonces, hablando un poco de metástasis, ahorita les estaba hablando principalmente de tumores primarios, existen diferentes estudios que han evaluado pues la respuesta con las recepciones en bloque y pues como habían comentado también los compañeros, actualmente pues la mayoría de los manejos, principalmente cuando hay más de una metástasis se hace con la radiosirugía. Sin embargo, cuando entramos a ver pues puntualmente a los casos de las oligometástasis, ¿cierto? Pues porque ya cuando hay más de esto, pues no hay duda. Vemos que la tasa de recurrencia en realidad sí existe una diferencia cuando se lleva una única metástasis o una recepción en bloque. ¿Por qué? Porque la tasa de recurrencia según la revisión que veamos va a ser desde el 6 hasta el 11% a los dos años, mientras que cuando veamos un paciente así sea a radiosirugía como tal, las tasas de recurrencia a los dos años van a llegar hasta el 20%, marcando una diferencia, así mismo como en la mortalidad. Y aún más, en este estudio que les había mostrado el journal de Neurosurge del cual sacó este dato del 20% de tasa de recurrencia, mostraron que los pacientes que llevan inicialmente a cirugía para recepción y luego a radiosirugía tenían deslaces incluso mejores, por lo que se podría considerar la... usarlos de forma combinada, siempre y cuando se haga primero la recepción quirúrgica. Entonces, la recepción en bloque, principalmente en cuando está recomendada. Como les había comentado también en la... en la clasificación de Ennequin, cuando tenemos benignos agresivos, los malignos, mientras tanto no sean grado 3, que ya tienen metástasis, y cuando tenemos las metástasis, principalmente cuando tenemos órigometástasis, presencia única y las lesiones que son radiorresistentes, como cuáles, como hemos comentado, presiones de células redales, de tiroides, de estresarcomas, este tipo de tumores se benefician un poco más de la recepción en bloque, ya que tiene mejores tasas de recurrencia. Entonces, ¿cómo podemos planear o cómo se pueden clasificar los tumores en cuanto a su posición de la vértebra? Esta es una clasificación dada por Borjani, ¿cierto? En la cual van a dividir la vértebra en su totalidad en 12 segmentos y lo van a dividir en 5 planos según la profundidad A, B, C, D o E, dependiendo de dónde estén ubicados. Entonces, eso nos va a permitir para ubicar los tumores principalmente y para planear la recepción. ¿Por qué? Porque una, si tenemos un tumor, digamos, en los sectores 7, 8, 9 y 10, para hacer una recepción en bloque tendríamos sí o sí que irnos un sector más allá asegurando que no exista tumor alguno en ese sector así logrando como tal una recepción en bloque de la lesión, ¿cierto? Listo. Y hablando un poco de cuáles son las estrategias que tenemos según las zonas en las que se encuentran los tumores como lo que hablaba Andrés ahora es que tenemos tres tipos de recepciones principalmente. La vertebrectomía que van a ser para los tumores que están principalmente en las zonas de la 4 a la 8 o de la 5 a la 9 recordemos acá dónde están estos, ¿cierto? De la 4 a la 8 o de la 5 a la 9 para los alimentos anteriores. En este vamos a hacer un abordaje combinado tanto anterior como posterior. La otra que existe es para las recepciones sagitales cuando tenemos un tumor que está ubicado más en la parte lateral incluyendo el cuerpo de la vértebra entonces vamos a llevarlo también a un abordaje combinado anterior y posterior anterior como ha dicho Andrés para liberar inicialmente las estructuras blandas del cuerpo vertebral y para hacer el control vascular principalmente y luego desde la abordaje posterior se termina de hacer la recepción y la corpectomía a este nivel y cuando tenemos un tumor que encuentra los elementos posteriores entre el sector 3 hasta el 10 podemos hacer un abordaje únicamente posterior en el cual hagamos la recepción en bloque recordando siempre irnos un sector más allá o sea ahí sería desde la base de los películos acá hay un ejemplo es un poco parecido al del caso clínico solamente que estaba un poco más invadida esta vértebra pero vemos que tiene una invasión y un compromiso desde el sector 5 hasta el sector 12 entonces hasta el sector 11 prácticamente entonces para hacer una recepción en bloque acá están estas líneas delimitadas en el sector 4 y en el sector 12 que nos van a ayudar a hacer la recepción en bloque acá lo que se puede hacer es hacer una recepción intralesional pues no será intralesional porque no hay lesión de estos otros sectores para quitar esta porción de la vértebra y ya luego se hace la recepción en bloque completamente pues ya como tal del tumor entonces ya entrando un poco más en materia también en la parte de las complicaciones esta es una revisión de uno de los centros con mayor experiencia en el mundo que es el Instituto Rizzoli en Italia en Bologna y ellos hicieron una revisión de los pacientes que llevaron desde 1990 hasta el año 2015 en totalidad se llevaron 220 pacientes a recepción en bloque puntualmente tienen 165 pacientes de tumores primarios benignos agresivos eran 43 malignos eran 122 y 55 tumores secundarios los principales eran del carcinoma de células renales en cuanto al abordaje en 144 pacientes los llevaron a una abordaje combinada mientras que apenas en 81 a una única vía y la distribución la gran mayoría eran lumbar seguido de dorsal y en menor medida de los tumores en el nivel cervical entonces para hablar ya como tal de las complicaciones ellos encontraron 152 complicaciones en 100 pacientes correspondiendo como tal a un 45% de tasa de complicaciones el 30% de estos tenía una complicación mientras que el 16.5 tenía dos o más complicaciones mayores clasificadas por la cara en McDonnell eran 105 en 71 pacientes y eran 48 las menores en 36 pacientes ahora para hablar un poquito más de las complicaciones como tal las complicaciones mayores pues en general todas se dividieron en 7 grupos si eran de origen vascular o de sangrado falla del material de estructuras adyacentes la lesión de la dura y el daño neurológico las infecciones y como tal las afectaciones de la herida las afectaciones sistémicas y los estados de hipercoagulabilidad contando principalmente la trombosis venosa profunda el TEP y la coagulación intravascular diseminada entonces la gran mayoría de las complicaciones que se presentaron fue de origen neurológico o por lesión de la dura con fístula y que solo requido seguido de las complicaciones vasculares y el sangrado y después las sistémicas principalmente cardíacas y renales viendo como tal las más graves y las principales tuvieron una lesión intraoperatoria de la vena cava que llevó a la muerte al paciente y tuvieron tres disecciones de aborto a tardías esto principalmente en pacientes que se llevaban inicialmente a radioterapia y después se llevaban a cirugía se presentaron de forma tardía porque fueron 30 días después y esto condicionó la muerte de dos de los pacientes 26 casos de los pacientes que llevaron tuvieron lesión dural y déficit neurológico cualquiera de los dos y en total tuvieron 7 casos de mortalidad secundaria a las complicaciones como tal las otras mortalidades que tuvieron fueron como tal por la patología entonces cuando vemos cuál es la distribución tenemos que la mayoría de las complicaciones se presentan de forma temprana o sea en los primeros 30 días seguido por intraquirúrgicas y de forma tardía fueron las que en menor medida se presentaron mientras que cuando vemos las complicaciones menores están clasificadas de la misma forma que los mismos 7 grupos y acá la principal complicación fue la falla de la instrumentación seguido de la lesión neurológica y de la apertura y lesión de la dura madre con fístula de líquido cefalorraquídeo y acá cuando analizamos un poco la distribución en cuanto al tiempo de estas complicaciones vemos que la gran mayoría se presentaron de forma tardía mientras que en la forma temprana no se presentó casi ninguna listo entonces cuando analizamos todos estos datos vemos que para pues que para predecirlas complicaciones los principales factores de riesgo van a ser hacer un abordaje combinado que va a tener un OR de 3.28 llevar a un paciente a nueva ayudancia o sea llevarlo ya sea a quimioterapia o radioterapia antes de la cirugía va a aumentar en gran medida la tasa de complicaciones por la afectación principalmente de los tejidos se pierden los planos de clivaje y no podemos hacer una buena disección para conseguir la resección en bloque de este tumor aumentando un OR de 4.25 y de 3.2 respectivamente la radioterapia posoperatoria que hubo un OR de 3.01 esto se ve únicamente en análisis multivariado y el número de niveles resecados cuando se resecaba más de un nivel aumentaba el riesgo de complicaciones con un OR de 1.95 adicionalmente cuando teníamos pacientes mayores de 50 años se vio una tendencia al aumento de complicaciones y una significancia estadística y cuando teníamos tumores contaminados ¿qué significa eso? tumores que se habían llevado a biopsias intraoperatorias abiertas o recepciones intralesionales previo a la cirugía en estos casos siempre eran peores los desenlaces porque probablemente tenía mayor tasa de recurrencia ya había alteración de los tejidos y había siembras tumorales en los tejidos circundantes también en cuanto a las fallas de la instrumentación usualmente para esto se usa un OR combinado con un implante anterior que usualmente se usa un injerto o un sustituto óseo cualquiera de los dos para asegurar la artrodesis y la fijación transpedicular ¿cuál es el problema de estos casos? que la mayoría de estos pacientes se van a llevar ya sea a quimio o a radioterapia lo cual va a influir y va a dificultar la artrodesis a estos niveles por lo que se aumenta un poco la tasa de fallas en este estudio como tal encontraron de un 14% pero de estos eran 4% apenas el significativo ¿qué significa eso? que fue el 4% apenas que tocó volverlos a operar por la falla en la instrumentación como tal entonces los autores proponen estos principales factores o recomendaciones para estos pacientes que son principalmente va a tener un aumento en la tasa de complicaciones cuando hagamos una manipulación de las estructuras importantes posterior o a una cirugía previa o a una radioterapia por la afectación de los tejidos también un aspecto importante va a ser el inadecuado control de la hemostasia de forma intraoperatoria ellos se dieron cuenta que las pérdidas en línea son bastante significativas por lo que si no se realiza una adecuada hemostasia vamos a tener complicaciones significativas en el posoperatorio principalmente de origen cardiovascular el abordaje combinado va a ser sin duda una de las mayores tasas de complicaciones sin embargo pues como vimos en uno de estos tumores va a ser absolutamente necesario y cuando llamo a los pacientes de una instrumentación corta o nos falta soporte anterior también aumenta las tasas de falla de la instrumentación así como la radioterapia postoperatoria que nos puede aumentar un poco las tasas de falla o de complicaciones principalmente asociadas a la herida bueno este es otro estudio que es básicamente la actualización del que les había mostrado previamente el previo había salido en 2016 este salió en 2022 es también del instituto Rizoli vean que ya no tienen 220 sino 298 acá pues lo voy a pasar un poco más rápido lo que encontraron principalmente para las complicaciones intraoperatorias era la lesión de la dura las lesiones vasculares y las lesiones de las vísceras después del contenido abdominal cierto las complicaciones postoperatorias la principal fue la presencia de un hematoma y desangrado y las complicaciones tardías lo principal fue la falla en la instrumentación que es muy parecido a lo que les había mostrado previamente pero acá que es lo importante y un poco diferente que hicieron en este estudio y es evaluar la sobrevida y cuáles son los factores no solamente la recurrencia sino cuáles eran los factores que afectan la sobrevida en estos pacientes como les había comentado ahorita la presencia de metástasis va a aumentar pues la tasa de mortalidad y va a afectar pues la sobrevida en gran medida así como si los pacientes habían sido llevados a tratamiento previo una cirugía previa no mostró también diferencia pero lo que sí nos mostró diferencia fue la recaída entonces ¿cuáles son los dos principales como digamos factores que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes? como les comenté el principal beneficio de estos pues de llevar a los pacientes a una recepción en bloque va a ser la disminución en la recaída y el aumento en la supervivencia ¿cierto? pero también va a tener una tasa de complicaciones más aumentada sin duda alguna como ya han visto en estos dos estudios pero ¿qué pasa si comparamos como tal la sobrevida en los pacientes que tienen complicaciones y no tienen complicaciones vemos que en realidad no existe diferencia en la sobrevida por más que hayan tenido una complicación o no no se van a morir más estos pacientes pero si los pacientes tienen una recaída tumoral esto sí va a afectar en una gran medida y va a ser estadísticamente significativo para afectar la sobrevida de estos pacientes lo que probablemente es más importante el control oncológico y evitar la recaída tumoral que como tal evitar o no una posible complicación que no siempre va a ser una complicación grande como les comenté tuvieron pues cierto número de complicaciones grandes mayores pero no fueron tantos y este es otro estudio mucho más reciente del 2023 que fue una revisión sistemática de la literatura incluido en 36 estudios y 961 pacientes hecho por lado Spine acá que encontraron que la complicación más común fue el déficit neurológico dependiendo del estudio variaba desde el 8% hasta el 50% ya como tal el promedio de esto fue un 12% de lesiones neurológicas la principal fue la radicular seguida de la medular y luego el síndrome de Horner que se dieron cuenta pues que uno de los aspectos muy importantes es que usualmente nos va a tocar sacrificar las raíces principalmente en la columna dorsal ¿por qué? porque tenemos muy poco espacio en el canal y acá tenemos una médula que si nos va pues que hacer un daño en la médula va a ser mucho más significativo cierto entonces saber que muchas veces vamos a tener que planear y de forma prequirúrgica vamos a saber que se va a hacer una lesión neurológica y esto se tiene que discutir muy bien con el paciente porque en otros lugares como digamos en la columna lumbar si no vamos a poder sacrificar de igual medida las raíces cierto entonces vamos a tener que discutir muy bien los pacientes porque hay casos en los que no se va a poder hacer la preservación de la estructura nerviosa y hacer una redección en bloque entonces toca hablar con ellos para ver si prefieren en ciertos casos la lesión neurológica o hacer una violación de la recepción en bloque como tal y hacer cierta parte de una recepción intratumoral para preservar las raíces nerviosas y se recomienda también el uso de neuromonitoreo en estos pacientes la falla del instrumental es la segunda complicación más común del 12.1% y es la principal causa de cirugía de revisión aproximadamente el 50% de pacientes que llevan la cirugía de revisión fue por falla en el instrumental que podemos hacer en estos casos un planeamiento adecuado hacer una instrumentación larga y considerar la necesidad de radioterapia o contemporizarla para asegurar una artrodesis y que no falle en la instrumentación ¿cierto? y otra cosa que podemos usar es los implantes impresos en 3D hechos a la medida para los pacientes que se han venido desarrollando hay varios estudios nuevos que han hablado de estos implantes y reportan unas tasas de artrodesis similares incluso superiores en algunos estudios son estos pues y van a tener pues como tal casi que todas las estructuras esto va a ser como de disco esto va a ser cuerpo y va a permitir cierta movilidad pues en esta estructura la siguiente complicación va a ser la de lesión dural o fístula de líquidos de falorraquí que se presenta en un 10% y que es importante en esto que va a aumentar la tasa de infecciones de sitio operatorio de fístula como tal y de deterioro neurológico en algunos casos y recordar que aproximadamente el 50% de las veces van a ocurrir cerca de la raíz por lo que tenemos que tener mucho cuidado a este nivel y siempre pues usar sellantes para intentar evitar o suturas si se puede para intentar evitar la fístula posoperatoria los problemas con la herida son la siguiente complicación se presentó en el 7.6% principalmente dado por deicencia y por infección y la mitad de estos pacientes se tuvo que llevar a una nueva cirugía fue la segunda causa de cirugía de revisión en esta serie de pacientes y ya la última sería la lesión vascular o sangrado que presentó en menor medida pero va a ser la principal causa de muertes en los pacientes ya sea por lesión de la venacaba o por disección de aorta que usualmente presenta de forma tardía después de los primeros 30 días de la cirugía que es muy importante hacer una evaluación juiciosa de forma preoperatoria para ver las relaciones vasculares porque muchas veces incluso estos tumores pueden envolver las estructuras vasculares los lugares usuales en los que vamos a tener sangrado como tal en la cirugía va a ser en la liberación de los márgenes en la manipulación del plexo epidural y en la remoción como tal de la especie o sea del bloque de tumor y de vértebra ahí son los lugares que más comúnmente vamos a tener sangrado por lo que tenemos que tener especial cuidado en estos pasos como decía también una de las de las estrategias que podemos utilizar es la embolización previa para tumores principalmente los que presentan mayor sangrado aunque en teoría cuando hacemos una resección en bloque como tal el sangrado del tumor sería menos porque nunca lo vamos a violar pero es una estrategia bastante útil y que se puede utilizar y acordar que en los abordajes combinados siempre van a tener más sangrado van a tener heridas más grandes van a tener mayor exposición de tejido van a hacer heridas más largas entonces van a tener mayor sangrado listo ahora para llevar a la resolución del caso en este paciente como tal se decidió realizar una embolización pre quirúrgica posteriormente se hizo una vía anterior con una liberación tracoscópica como había dicho Andrés se hizo la ligadura del vaso cementario se hizo la disección vascular se separó de la aorta y se obtuvo el borde tumoral anterior y se puso un parche de pleuro luego se hizo la vía posterior para hacer la resección sagital de la vértebra de T12 en bloque y se hizo la fijación dos niveles arriba y dos niveles abajo y ya luego como habían comentado también se llevó una resección laparoscópica de los dos nódulos peritoneales retroperitoneales que tenía este paciente acá está la imagen viendo cómo se hace la ligadura de las segmentarias obteniendo el control vascular acá disminuyendo la tasa de complicaciones y de sangrados ya como tal en la recepción del tumor y acá está la vista lateral en la que se llevó a la instrumentación larga con una barra transversa acá está la reacción en bloque que se hizo de todo el tumor y algo muy importante también que se puede hacer en estos casos es uno hace la reacción en bloque pero para confirmar uno puede tomar unas biopsias de los márgenes de los bordes superior anterior y hacia laterales hacia ambos lados para confirmar que no quede ningún residuo tumoral que fue justamente lo que se hizo este paciente entonces para dar resolución al caso podemos ver que se obtuvo el tumor en su totalidad y al sacar las biopsias de los bordes tanto inferior medial y superior no se obtuvo ningún tejido de malignidad en estos bordes y el paciente evolucionó de forma satisfactoria dos años después estaba libre de enfermedad y sin déficit listo me parece interesantísimo Juan Camilo pero creo que se nos olvidó hablar de la principal complicación a mi modo de ver y yo creo que la principal complicación es la mala selección del paciente a veces nos dejamos llevar por el concepto del oncólogo recordemos que el oncólogo es un médico que por su misma profesión niega la muerte entonces a veces nos dejamos llevar por el entusiasmo del oncólogo y nos fijamos más en las tablas en todas esas que presentaste pero no miramos a cabalidad del paciente y qué expectativa tiene entonces a veces se hace una cirugía muy grande y si uno en el postoperatorio se da cuenta uy cómo operamos este paciente tan flaquito tan acabadito sin soporte familiar y ahí es cuando se presentan las verdaderas complicaciones entonces a veces es mejor que el paciente siga con el tumor y nosotros no estar tan pendientes de que si le vamos a curar le vamos a dar una sobrevida un poco más larga o evitarle la la recibida pero me parece que esto es interesantísimo y ha avanzado mucho y yo creo que la cirugía oncológica es para ustedes los jóvenes va a ser yo creo que la primera después de la cirugía por enfermedad degenerativa va a ser la cirugía más común que hagan pero como como digo la parte elemental es la evaluación del paciente en su en su fase inicial no tengo más comentarios muchas gracias buenos días Camilo no mostraste los controles imaginológicos posoperatorios de pronto no los tienes ahí en tu computador para que los mostres profe no pero yo creo que el celular los puedo mostrar dale si quieres pasarlos ahí al computador para que los vamos mostrando mientras hacemos la discusión hay varias hay otros cirujanos de columna que no son del servicio si quieren participar de la discusión bienvenidos y yo quisiera empezar con una pregunta que con qué frecuencia consideran las resecciones en bloque en metástasis espinales considerando lo que ya comentó el profesor Ignacio y es tal vez inclusive la disponibilidad ahora que tenemos a modalidades avanzadas de radioterapia y radiosirugía que realmente han disminuido la necesidad de este tipo de intervenciones que ya sabemos que tienen un riesgo más alto de complicarse o si alguno de los residentes quiere participar cualquiera gracias Adelante profesor Abello Buen día Gustavo saludos Ignacio también vean hay cosas que es importante que nuestros residentes visionen también hacia futuro y es la biología la biología del tumor la biología celular esto está cambiando rápidamente ya tenemos nuevas terapias con los CAR-T con IG marcado un ejemplo con RNA mensajero que va a ser también un tipo de terapia a futuro vamos a tener que aprender mucho más y creo que nos queda más fácil a los neurocirujanos aprender más sobre esa biología celular que el oncólogo lo haga nosotros por ejemplo aquí en Pereira tenemos la costumbre de que esos tumores metastásicos en la gran mayoría les hacemos arteriografía y los estamos embolizando esto nos ha minimizado el tiempo quirúrgico y también nos permite hacer una recepción mucho más segura hablando con el doctor Pulgarín que es muy conocido también en Medellín hemos también pensado en la posibilidad y que bueno que ustedes que estén en un centro universitario consideren la posibilidad del uso de partículas radioactivas ya que en algunas partes del mundo para esos tumores metastásicos múltiples se está considerando lo suelto como un dato para que por favor lo revisen y lo tengamos en cuenta en los centros académicos con respecto al concepto de cirugía de separación también es un concepto que es muy útil en la parte de radiosirugía ya que tener un tumor que involucre el saco dural o las raíces es muy importante para el radioterapeuta que los que esa separación se logre a veces tenemos pacientes con tumores metastásicos múltiples y de difícil manejo pero que con esos cambios de la de la biología celular y de los nuevos de las nuevas terapias nosotros les facilitamos a ellos hacerles esa separación y lo hemos hecho con aspirador ultrasonico y se logran unos márgenes muy seguros y unos resultados exitosos otro aspecto que también debemos considerar en metástasis y especialmente en metástasis múltiple es la estabilización de la columna nuestro objetivo muchas veces a veces no ha sido tanto la recepción del tumor sino de la estabilización de la columna para evitar el colapso vertebral evitar la mielopatía evitar el dolor evitar el deterioro de su estado general y que nos permita o que les permita mejor a la parte de oncología y de radioterapia hacer el tratamiento complementario una vez tengan una biopsia y esa biopsia muchas veces se hace a una sabiendas de que el paciente ya tiene una metástasis posiblemente de origen pulmonar renal etcétera pero que ellos quieren ver si hay algún cambio mutagénico o en la expresión de marcadores para orientar el tratamiento eso iba a decir muchas gracias muchas gracias doctora Bello por sus comentarios y realmente muy interesante lo que usted dice especialmente la interacción que tiene que haber entre los oncólogos o sea los médicos tratantes del paciente y del cirujano de columna porque digamos que cirugías como estas pues no son para todos los pacientes o sea son para pacientes que realmente tengan una digamos una muy buena expectativa oncológica y obviamente también que tengan la capacidad de aguantar una cirugía de esas siguen apareciendo todavía muchos trabajos que demuestran como las resecciones en bloque o sea las resecciones oncológicas en metástasis espinales aumenta la sobrevida y el tiempo libre de enfermedad pero realmente estos son procedimientos que están reservados para pacientes jóvenes en muy buenas condiciones y sin comorbilidades que realmente pues tengan la capacidad de tolerar una cirugía de estas en cuanto a este tipo a este paciente a la intervención que nosotros hicimos dos comentarios rápidos y si alguien más quiere hacer algún otro muy bienvenido queríamos digamos como demostrar muy bien en la revisión como las complicaciones vasculares son las que son la principal causa de muerte en los pacientes con reacciones en bloque en las metástasis toracolumbares y es de suma importancia cómo se maneja la vascularización del tumor y las segmentarias en este tipo de resecciones entonces realmente eso fue lo que hicimos con este paciente logrando vía toracoscópica obviamente con los cirujanos de toras hacer un control muy muy juicioso de los vasos segmentarios durante el primer abordaje quirúrgico para que en el abordaje posterior se disminuya significativamente el riesgo de este tipo de complicaciones en cuanto a los dobles abordajes pues Camilo mostró cómo los dobles abordajes tienen más riesgo de complicarse pero realmente yo pienso que en muchos casos el doble abordaje es el que le da la seguridad al cirujano en dos aspectos primero en la definición del margen tumoral y este caso es también un ejemplo de cómo el parche de pleura especialmente por ejemplo en cordomas en cordomas de la columna torácica que es un tumor digamos con un margen muy difícil de definir o en tumores de alto grado el parche de pleura es una barrera anatómica que permite favorecer o que favorece la limpieza de la resección del tumor y lo otro obviamente con el doble abordaje es el control vascular que de alguna forma cuando uno vaya a hacer la parte final de la resección vía posterior pues disminuye significativamente el riesgo de complicaciones no tengo más comentarios no sé si alguien más quiere comentar algún otro aspecto de este tema que es bien interesante aló Gustavo ¿me escuchas? sí sí salvo sí ok bueno hay dos diferencias y grandes como se plantea resección en bloque para tumores primarios que está pues reconocido que es el tratamiento ideal generalmente o sea hay que considerar la epidemiología de estos pacientes que son generalmente jóvenes son tumores casi siempre radiorresistentes de evolución lenta lo que da posibilidad al equipo quirúrgico y multidisciplinario de planear una muy buena cirugía incluyendo cirugía plástica para el tratamiento de tejido radiocología oncología cirujanos de tórax si me entiendes y cuando hay una lesión oligometastásica ¿cierto? pues por generalmente bueno tumores que puedan ser radiorresistentes donde estaría indicada la resección en bloque ¿cierto? considerando pues pacientes que sea hepatocelular renal como los tiroides células pequeñas en fin y este tipo de pacientes generalmente estamos hablando de metástasis son pacientes ya añosos con otras comorbilidades entonces ahí es donde donde se integra lo que lo que decía Nacho al principio de la intervención y la discusión ¿cierto? que son pacientes más apurriados que no tienen una una buena tolerancia la carga sistémica de la enfermedad es importante ¿cierto? entonces sí hay que hay que hay que tener en cuenta esos dos y entonces es donde uno define bueno está claro que para para tumores primarios vale la pena son pacientes jóvenes quieren vivir están están dispuestos a hacer todo tienen hijos pequeños en fin mientras que el paciente yo creo que hay que ser muy claros con este paciente que tiene metástasis porque listo se le pueden ofrecer unos cuantos meses de sobrevida pero realmente aunque se tenga una muy buena técnica etcétera es una cirugía muy agresiva a veces pues ha tocado algunos que los pacientes listo sobreviven unos seis meses más siete meses más pero los pacientes cuando como el índice de complicaciones es alto no están en su casa están en el hospital tratando una embolia pulmonar una infección de la herida en fin entonces si hay que hacer ese como ese balanceo cierto y el paciente debe estar muy bien muy bien enterado de cuáles son las complicaciones de cuál puede ser su estadía posoperatoria y definitivamente casi todas las series que hay en recepción en bloque en metástasis hablamos de reportes de caso o pequeñas series cierto lo que habla de que tiene que ser un centro muy especializado que disponga de todas las especialidades quien vaya a ofrecer este tipo de tratamiento si Salomón muchas gracias algún otro comentario alrededor del tema yo quisiera con lo que dijo el doctor Abello y la embolización como puntualizar algo la embolización siempre claro que si usamos embolización pre quirúrgica en muchos casos y tal vez digamos que lo más importante de la embolización es en las cirugías de separación o sea cuando va a ser cuando uno va a hacer algún tipo de recepción intratumoral porque ahí es donde realmente uno necesita digamos la embolización de los vasos intratumorales sin embargo hay que tener mucho cuidado con eso porque la embolización no resuelve digamos la anatomía vascular regional en el caso de las segmentarias en la columna torácica las segmentarias en la columna torácica pues en general en algunos casos se pudieran embolizar pero es la atracción de la segmentaria en el momento de hacer la reacción en bloque la que la que genera o la disección aórtica o la lesión vascular intraoperatoria entonces hay que tener mucho cuidado con el concepto de embolización porque realmente pues aunque disminuye el sangrado intraoperatorio no disminuye las complicaciones vasculares asociadas a las reacciones en bloque si tienen algún otro comentario muy bienvenido y si no yo creo que ya está muy tarde muchas gracias gracias feliz día bueno muchas gracias 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 gracias